Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más y esta vez no es ninguna noticia ni de Pokémon ni de Animal Crossing, ni nada de anime ni nada, directamente es el resultado del sorteo, ya sabéis que hago todos los meses de Pokémon Training Card Game, ya sabéis que son tres códigos actualmente, me estoy pensando en que sean más códigos, pero por ahora son tres, cuando ya iremos subiendo los códigos, pero por ahora son tres códigos, ya sabéis que ahora mismo se pueden instalar tanto en los teléfonos móviles, se pueden instalar en los ordenadores, en las tablets, entonces se puede aprovechar en cualquier sitio. Entonces pues directamente estáis viendo que estamos en una página completamente aleatoria de internet, como estáis viendo, estamos en una página, estamos en Google Chrome, que ahora tenéis que conocer todos, el navegador de Google, y bueno, pues directamente estamos en su sortea 2 y vamos a hacer un sorteo, lo único que tenemos que aprender son los premios y la lista de participantes, así que vamos a pegar a los participantes, que bueno, esta vez habéis sido 8, está, vamos, siempre son muchos más, más del doble de lo que es el premio, por así decirlo, y bueno, estas dos participantes son Ian Barradas, Israel Sumano, Metal Rex, Carlos Portocarrero, Freddy Ren, Eric Ruiz, Rodrigo Luis Curay Carreño y Samuel López, muchos de ellos ya han participado en otros sorteos, han tenido la ocasión de ganar, que también hay algunos de ellos, por ejemplo, Carlos Portocarrero, me parece que ese no ha participado nunca, y Israel Sumano, me parece que también sois completamente nuevos, así que me alegro de que estéis también en el sorteo, y bueno, sois 8, así que las posibilidades de que os toque un código son bastante altas, como he dicho, son 3 códigos de Pokémon Training Cargain Online, ya habéis visto que hace unos días directamente cerréis ya la fecha de no participar nadie más, pues para eso, para coger los participantes, coger todos los datos, y cuando publique este vídeo, pues directamente el otro le eliminaré, para que los datos se borran automáticamente de Google, y no tengáis ningún problema, como ya sabéis, el número de premios son 3, así que aprovecho sobre todo a dar las gracias a todos los que habéis visto el vídeo, los que estéis participando y todo eso, y por supuesto, pues ahora veremos quién de estos 8 son los ganadores, también aprovecho que muchos de vosotros me decís en los comentarios, que aunque luego penséis que no los leo, yo los leo, y también os dejo un like, os comento, cualquier cosita, no os preocupéis que leo todos los comentarios, tarde más o tarde menos, solo voy diciendo que si os puedo mandar algún saludo a alguno de vosotros, así que en este caso voy a mandar un saludo a Edwin Cruz, que me dijo ya hace bastante tiempo que si le podías saludar en un vídeo, y qué mejor manera que en el resultado de un sorteo que hago todos los meses, así que no os preocupéis que en los días tendréis el sorteo del siguiente mes, así que no os preocupéis que en el menos tendréis otro sorteo para participar, así que ahora sí, he hecho las formalidades, por así decirlo, y haber saludado a algún suscriptor, pues directamente vamos a ver cuál de estos 8 son estos 3 ganadores, de esos 3 códigos de Pokémon Trencar King Online, como he dicho, uno para cada uno, ya sabéis de la nueva expansión, de Pokémon Trencar King Online, de Sombras Ardientes, como ya lo tenéis que saber, así que vamos directamente a darle a sortear, y mucha suerte a todos. Y los 3 ganadores, como estáis viendo, no he hecho trampas ni nada, directamente lo voy a sortear, y automáticamente lo veis, vale, para que lo veáis, directamente, no me gusta hacer trampas ni cortes, ya lo sabéis, así que directamente por los ganadores, como estáis viendo, son Israel Sumano, Felicidades, Freddy Ren y Metal Rex, estos dos últimos, ya han participado en algún sorteo más, y han tenido la ocasión de poder ganar otro código, pues esta vez han vuelto otra vez a ganar, así que muchas gracias a los 8 por haber participado, es una pena, ¿no?, que no ganéis, pero bueno, realmente, si volvéis a participar en el dentro de unos días, tendréis la oportunidad de poder seguir ganando más códigos, y como he dicho, es un código para Pokémon Trencar King Online, de la expansión de Pokémon Sol y Luna, la última de Sombras Ardientes, y bueno, pues ya sabéis que os doy un sobrecito con 10 cartas, que normalmente las dos últimas, o la última, son como más importantes, ¿no? Que bueno, si habéis visto los resultados anteriores, que lo suelo dejar, pues directamente, veis que nos tocan cartas completamente alucinantes, y son aleatorias, y bueno, en algunos vídeos anteriores me ha tocado algún GX, algún EX, y muchos, pues os puedo decir que son altruentamente aleatorias. Así que muchas gracias a los 8 por haber participado, felicidades a vosotros 3, como he dicho, Israel, Sumano, Freddy Ren y Metal Rex, así que muchas felicidades, y bueno, como alguno, como por ejemplo, Israel Sumano es nuevo, aunque de todas maneras, aunque no lo sea, ¿vale?, porque la memoria muchas veces falla, directamente os voy a enseñar cómo se canjea en el propio juego el código, ¿vale?, pues si alguno todavía no sabe hacerlo, pero bueno, yo os lo voy a enseñar. Así que directamente vamos a irnos al juego a canjear ese código. Ya sabéis que el juego, al principio, suele actualizarse, y unas cositas suelen tardar algo más. Bueno, en este caso, es la primera vez que nos sale que hay un mantenimiento, directamente el día que lo estoy grabando, ¿vale?, es decir, pues lo vais a ver ya directamente mañana. Y bueno, es súper fácil, ¿vale?, este hoy no ha tardado nada en actualizarse, ya sabéis que todos los días hay actualizaciones, y como lo conocemos una vez al mes, pues realmente no ha habido actualizaciones, no ha tardado nada en cargar. Así que directamente vamos a poner el usuario y la contraseña. Por supuesto, no lo vais a ver, ¿vale?, por eso para evitar que me cojáis la contraseña del usuario, aunque realmente tampoco tengo mucho, por así decirlo. Así que vamos a esperar que carguen los datos con el servidor, que realmente no tarda nada. Y bueno, vamos a ver que no tarda mucho, ¿vale? Entonces, pues así aprovecho. Así que os quiero felicitaros a los tres que habéis ganado, y a las gracias a los ocho y a los que más veis el vídeo, lo comentáis y todo. Sí, muchas gracias a todos por estar ahí, ya que sabéis que sin vuestro apoyo realmente el canal no es lo mismo, ¿no? Realmente sin vosotros, pues el canal no es nada, ¿no? Bueno, ya sabéis que cuando termina de cargar, nos dice que tenemos todos los días desafíos, y bueno, esta vez nos van a dar 25 pokémonedas, por así decirlo, si ganamos una partida con una baraja temática con pokémon de tipo agua. Más dos de experiencia, pero realmente como no vamos a jugar ahora mismo, pues no os voy a enseñar. Como estáis viendo, hay un mantenimiento programado, pero bueno, vamos a hacerlo rapidito para que directamente lo veáis. Esta es la página principal, ya sabéis que salen unos wallpaper muy bonitos, y bueno, pues directamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Tenemos un código, ¿y qué tenemos que hacer? Pues canjearlo, pues igual que un cupón, por así decirlo, un cheque raro de Amazon, pues tendremos que ir a la tienda, ¿no? Tenemos tienda normal, que es la que hay que pagar realmente, pero bueno, canjeamos códigos, que yo lo voy a pasar sin ningún problema, al correo electrónico. Ya sabéis, tenemos que introducir el código aquí, lo podemos escribir, tal, 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 y lo enviamos, o directamente, si le tenemos copiado, podemos pegarle. Eso sí, el botón derecho del ratón no va, sino que tenemos que hacer el control V, ya sabéis, la combinación de teclas del teclado, para poder hacerlo copia y pega y tardar mucho menos, ¿no? Si lo tenéis que escribir, acordad las mayúsculas, los guiones, los ceros y las os, cuidado con eso, porque muchas veces el código dice que es erróneo, ¿vale? Realmente le apuntamos, le damos a enviar, nos enviar a esta página de al lado, por así decirlo, esta pestaña, nos dice el código de la expansión que es, y si lo podríamos canjear, en este caso lo podemos canjear, porque los códigos no los canjeo, ¿vale? Entonces le damos a canjear, y directamente, pues, nos saldrá el paquetito, ¿no ves? De sombras ardientes, protagonizada por Masadu, que está súper chulo. Entonces le vamos a dar a hecho, y directamente os voy a enseñar ahora, cómo ir directamente a la colección, y abrir ese código, ¿no? Si no, ya habéis visto que teníamos el botón de ir a la colección, pero bueno, colección, ¿no? Estamos en Pokémon Training Gargain de cartas, pues vamos a la carta, al botoncito de las cartas, y vamos a la colección. Es muy fácil, ¿vale? El menú para utilizarlo es súper fácil. Aquí veis los principales Pokémon que vamos teniendo, el iPod casi nunca carga siempre, entonces tenemos pues casi todos los Pokémon, ¿no ves? Súper chulos, repetidos, ¿no ves? Tenemos algún X que nos ha ido tocando en algún resultado de sorteos anteriores, y bueno, también tenemos entrenadores, energía y todo, pero en este caso queremos los paquetes. Así que vamos a los paquetes, y aquí tenemos todos los paquetes que tenemos hasta ahora. Pero bueno, el último es el de sombras ardientes, así que le pinchamos, o seleccionamos, como queráis decir, y le damos a abrir paquete. Y abrir cuáles son esas 10 cartas que nos han tocado. Abrimos el paquete. Y realmente son pues todas nuevas. Nos ha tocado un Sinotic, que está chulo. No es que sea un X ni nada de eso, pero bueno, está bastante bien. Además tenemos este que es súper chulo, y encima es súper evolución, ¿no? Para así decirlo, entonces pues tenemos para poder evolucionarlo, ¿no? También tenemos, a ver, un seguro de habilidad. Todos son nuevos, pero por supuesto de esta expansión no tengo nada. Tenemos un Hearthmore, también es un Kirlia. Las fotos realmente están súper chulas. Absorber vida, un Penshage, un Pampur, un Shock y un Spur. Vale, pues no está mal. Bueno, la energía ya sé que siempre la solemos tener siempre, así que le damos a hecho. Y ya está ahora, si las queréis ver, pues vamos directamente a Pokémon, o depende, si fueran las cartas de energía que nos ha tocado una. Pero en este caso son los Pokémon. Como siempre ya sabéis que me gusta enseñar los GX, ¿no ves? El último que nos tocó en el anterior resultado, pues fue Lick and Rock en GX, que está súper chulo. También tenemos, como he dicho, Pokémon EX, que todo esto nos han ido tocando directamente, pues en los resultados de los sorteos en las cajas, en los códigos que vamos canjeando, ¿no? Nos ha tocado Gengar, nos ha tocado Groudon. Todos estos están los resultados de los sorteos que vamos haciendo, ¿no? Además, las cartas están súper chulas. Pero bueno, la que más me gusta fue la de la semana pasada, que es la que más me gusta, la de Lick and Rock. Así que bueno, yo les voy a dejar como son de las chulas, ¿vale? O buscadas, por así decirlo. Y nada más, también aprovecho para saludar a otro suscriptor, que se llama Alex Mazamumu Pokeroyal, ya que como he dicho, pues sin vosotros realmente el canal no sirve para nada más, ¿no? Así que bueno, no os alargo nada más el vídeo. Muchas gracias a los 8 por haber participado. Felicidades a esos 3 ganadores. En nada y menos tendréis los códigos en vuestros correos electrónicos, o sin que incluso me dejáis Twitter, también lo tendréis por ahí. Así que no me alargo nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sé lo que tenéis que hacer, y lo que os digo siempre, seguir divirtiéndoos con esta pedazo de saga. Y no os preocupéis que posteriormente habrá muchos más sorteos, en los que seguro también tenéis la oportunidad de poder ganar otro código, y tener otro sobre de una nueva expansión, con 10 nuevas cartas más. Así que no me alargo nada más. Gracias a todos. Felicidades a los 3 ganadores. Así que nada más. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!